Saludos, el texto que compartiremos hoy habla exclusivamente del amor de Dios hacia los más vulnerables. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículos del 1 al 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén. Hay una piscina llamada en hebreo Bethesata que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Él le respondió, Señor, no tengo nadie que me sumerga en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario, te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Hoy nos encontramos a Jesús yendo a una de las fiestas de los judíos en Jerusalén y está no en lugares de privilegio, sino en el lugar donde se encuentran los excluidos. Una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, anhelantes todos de poder meterse a la piscina de Betzata, que se traduce también como casa de la gracia o casa de la misericordia. Una piscina en la que se vivía la superstición de que el primero que se metiera en ella cuando se movieran las aguas recibía sanación. Es decir, una presunta gracia, una presunta misericordia que sólo premiaba a aquellos que se hacían primeros. Y Jesús lo hace diferente. Va directamente a un paralítico, a uno que yacía postrado en su camilla por 38 años. Es decir, casi toda la vida. Va a uno que estaba solo, que según sus propias palabras no tenía a nadie. No tenía a nadie con quien compartir su dolor, su enfermedad y su esfuerzo. Jesús, a diferencia de la ley judía que premiaba al primero, va al lugar donde está el último y ese último se convierte para él en el primero, en el más importante. Y lo sana. Y su palabra es clara. Levántate, toma tu camilla y camina. Es decir, ponte de pie. Incorpórate. Has sido restaurado en tu dignidad. Cambia la perspectiva de tu mirada. Cambia la perspectiva de tu realidad. La perspectiva de Dios. La perspectiva de tus hermanos. Toma tu camilla. Esa camilla en la que eras llevado. Esa camilla que ahora eres tú quien la lleva. Esa misma camilla en la que has vivido. Que es testigo de tu historia, que es marcada por tus lágrimas, por tu sudor, por tu hedor incluso. Y no te avergüences de ella. Y por último, camina. Es decir, echa a andar. Haz lo que no podías hacer, lo que se te negaba, incluso con el dolor y la inseguridad de los primeros pasos. Este paralítico no guardó su dolor. No se guardó su soledad. No se guardó su miseria. Al contrario, abrió su corazón y desde el corazón le habló a Jesús. Y en Jesús puso su esperanza. Puso su confianza. Y por eso, por eso fue testigo de sus maravillas. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.